Papo Gómez Alexandro Alexandro con la pelota Han sido pacientes y juegan y juegan y juegan esperando un espacio Insigne Había peligro y lo desarmaron ahí nomás Raúl Jiménez Hyun Min Son Sigue Gol Otro gol más resultado cómodo para ellos Es que se juega mejor con dos goles de diferencia Y por ahora el marcador está 2 a 0 Atacan por los costados Papo Gómez Ahí está Godín Christian Eriksen Eriksen la vuelve a tener Se queda la bocha en pies del rival y con esto se desactiva la alarma Qué bien que le ha quedado la pelota Eriksen Este es Insigne Lograrán achicar diferencias Se quedaron con ganas de cantar Ahí está Borges Han dejado pasar una posibilidad Ahora la pelota saldrá desde el fondo Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo Está mirando el arco pero queda lejos Se puede poner un gol Se puede poner un gol Y llegó Un gol Definió como un maestro el portero No había que hacer Así están las cosas señoras y señores 2 a 1 Ya lo hemos dicho Marito Es bárbaro cuando un técnico llega afuera de su campo A presionar al rival Sí pero hay que ver cuántos minutos le va a aguantar el cuero a los jugadores Inmóvil Transporte el balón Mira cómo se juntan al bañil levantando paredes Rubén Neves Hakim Sillet Muy buen pase entre líneas Gran visión Hyun Min Son Ese disparo quedó en la defensa Wilfred Venditti Cuánta destreza para sacarle el balón al rival Chilo Inmóvil Y parecía buena la jugada Wilfred Venditti Raúl Jiménez Muy buen balón al espalda de la defensa Gol ¿Qué me contás Marito? Dos goles de ventaja ya Yo creo que no sé si es merecido Pero los goles son los que marcan la diferencia Hemos visto ya cuatro goles Ahí la pizarra 3 a 1 Gran corte defensivo Han recuperado la pelota y en zona de ataque Quiso romper la red Va a terminar rompiéndole la cabeza a alguien en la tribuna con esto Fíjate Fernando que acá le metió Le pegaste con una caja Papá horrible Será fuera de juego Gran presión en el ataque Ojo Luis Alberto Peligro que va Gómez Nuevamente el balón regresa Gómez Luis Alberto Entró Gol 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 3-2 por el momento Y todavía me parece Me parece que veremos más Ahí se levanta el cartelito Van a agregarle uno más Y sigue con su magia tocando el balón Mantiene la pelota y se acerca Buenas pelotas el espacio Se les ha ido la posesión A ver quién se queda con la bocha ahora Y se abrió para cruzarla Insigne Claro y eso pasa cuando se juega límite Fuera de juego Es así como llegamos al final de la primera parte 3-2 Un partidazo Bueno ¿Qué se puede decir de los 45 minutos que ha dejado este muchacho? Formidables Está claro que va a ir por el tercer gol Lleva dos Está jugando muy bien Y encima el equipo está ganando Ya estamos preparados Con todo listo para el segundo tiempo Wanderers abajo Otra buena pelota Este chico está iluminado Juan Cuadrado Skriniar con la pelota Jaime Eric Laporte Rubén Neves Señoras y señores termina el ataque Hyun Min Son Con qué facilidad le sacó la pelota Lorenzo Insigne Luis Alberto Ahora está Insigne con el balón Papo con la pelota Gran trabajo defensivo Ha ganado muy bien la pelota Llegaron bien encimando al contrario Se puede venir el empate Gol No va El resultado de sembrar la presión alta Durante todo el partido Lo tienen ahí El abrazo de gol Bueno y vemos la boda repetida Fijate que acá tenés un ataque espectacular Porque la presión bien arriba Hace que el equipo contrario se equivoque Esa recuperación fue muy pronta Y le quedó el espacio suficiente Como para Agarrar mal parado a la defensa Igualados en el marcador Por ahora están buscando ese espacio que se abra Qué gran intervención de Stisney Maravilloso Papo Gómez Y acaban de perder la pelota Raúl Jiménez Wilfred Ndidi Ahí está cerca Puede ser Y está Sigue Bien el portero Pero sigue Entra bien Y la pelota sale disparada No sé si decirte que quiero que el partido termine tal y como todavía el resultado Pero Están haciendo todo lo posible Para sacarlo adelante Buena esa barrida Hakim Sillet Tienen la bocha y se van volando Bernardo Silva Bernardo Silva Ha sido rechazado por uno de los defensores Y se pierde por el fondo Ahí le pega de cabeza Pero la pelota toma vuelo Abre la cancha Tiene que atacar por dentro La maneja de Young Lautaro Martínez Tranquilamente Peler no pudo haber marcado penal en esa Ahí tienen una buena oportunidad de contra Para romper el empate se viene Pero donde está este ojo con la pelota Solo 20 minutos le están quedando a este partido Buena intercepción Regalado el balón Insigne Este es bueno Parece buena Gol Que acaban de clavar Queda clarito Orsa Y no sube al marcador Sí señor Bien parado el asistente Bien cobrado Yo cancelo La tiene Bernardo Silva Ya le está viendo Le está viendo Se viene una oportunidad Balón que queda en la mitad de la cancha Atento que se viene el contraataque Lautaro Martínez Para intentar ese técnico Ha entrado con fuerza Envía la pelota lateral Y así nomás se le fue la pelota Diez minutos para que se termine el partido Que bien lo es Se retira del terreno de juego Y parece que en la cancha poco peso No es que no peso mucho Es que el equipo no funcionó Y el técnico es un desastre Están intentando empatarlo Cuando se termine el partido Está fuera del empate Bestesne Pero esto no acaba Ojo que se puede venir la contra Gente en el fútbol Hay que defender también Si no bajan Van a fusilar al arquero Acá nomás En la línea Lo ha topado Increíble Fenomenal Ha salvado el gol Nadie en este estadio Esperaba un gol en contra Así Se viene acercando Y van a poner todo en el área Subido el arquero Para buscar el remate Dini le puso la pelota Como con la mano Colorín colorado El ataque se ha acabado Se logra meter por la banda Sin arquero Vale igual Lo que no sé Que andaba tuiteando El arquero en la jugada Este sí que tuvo tiempo Para todo Hasta para tomar Un cafecito Con un bizcochito Le dejaron Todo el espacio libre Hizo lo que quiso Y más cómodo Que este gol Creo que no va a ser Nunca más En su vida Rete de la formación Hóspite Con el número Dicho 7 Lautaro Martínez Perdieron la pelota Ya lo vieron Dos minutos más En el partido Eriksen Ahí le va a quedar A Eriksen No hay duda No define Sin lo alto final Y miren que hay que llegar A hacer partido En una cancha hostil En un ambiente En contra Y miren que hay que irte